Antes de comenzar con este vídeo te invito a que te suscribas a este canal, que actives las notificaciones, que nos ayudes a llegar a los 100 mil suscriptores. Por favor suscríbete que todo el contenido que te vamos a traer va a estar muy bueno, así que recuerda suscríbete y activa las notificaciones. ¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Fíjense que hace algunos días nos vimos enterados de que BXS se encontraba en Monterrey grabando su nuevo disco, su nuevo álbum para Remex Music. Me gustaría saber qué canciones te gustaría escuchar en voz de José Guadalupe Guevara. Déjamelo ahí abajito en los comentarios, por favor. Dime, dime qué canción te gustaría escuchar en la voz de Lupe Guevara. Déjamelo ahí, comenta, dale like, suscríbete, ayudas muchísimo al canal para poder tener muchísimo más alcance del que tenemos. Miren chicos, seamos sinceros. Yo creo que en mi punto de vista, cuando pedimos música nueva, la mayoría de veces no la apoyamos. Es que así somos, pedimos cosas nuevas, pero cuando las cosas nuevas están arriba ni siquiera las compartimos, ni siquiera las escuchamos. Y es obvio que para el negocio, pues conviene más sacar un Pachangueando Volumen 2, que en mi punto de vista creo que es lo que se va a hacer. Porque creo que es importante regrabar éxitos de Lupe Guevara, aquellos éxitos importantes que son ahora sí composiciones de Juan y de Lupe. Recuperar algunos temas para renovar el repertorio, porque creo que hay canciones que ya no deben de estar en el repertorio de BXS, que se deben de cambiar. Porque pues ya están demasiado escuchadas en los eventos en vivo de BXS. ¿Qué canción piensas que debe de salir del repertorio? Déjamelo allá abajito en los comentarios. Y como ya lo sabemos, es posible que nosotros escuchemos este nuevo álbum como hasta para el próximo año. Porque lo que se graba, en lo que se reedita, en lo que se graban instrumentos, pues puede pasar muchísimo tiempo. Así que pues nos vamos a tardar muchísimo tiempo en saber qué es lo que grabaron, qué es lo que se va a presentar. Y creo que está ahora sí que ahí pendiente un concierto que se grabó, no recuerdo en qué lugar. Y que posiblemente primero escuchemos, primero escuchemos este concierto en vivo que se grabó, que Remex grabó. Para pues poder monetizar ese contenido que posiblemente veamos muy pronto el concierto en vivo que se hizo. Y una curiosidad es que se grabaron canciones como Entre tú y yo y te vas con él. Recordemos que para poder grabar una canción, pues ahora sí que se tiene que pedir permiso al autor. Se tiene que pedir permiso al autor y si no se pide permiso al autor, pues cuando tú subes el video, el autor reclama sus derechos y el dinero se le queda a la grabación original, al dueño de la canción. Por lo que no creo que a Remex le convenga que ese dinero lo jale Mauro Posadas. No lo sé, es un tema bastante complicado que por el momento no quiero pensar hasta que salga ese concierto, quizás lo recorten. ¡Gracias!